Vamos a gozar de esta rola, saludamos a Juanito Elizabeth, el enamorado, te vi Alejandro, andas enamorado, va a despejar para el mundo también que nos acompaña, y vamos a gozar de esta rola, se llama mi amor, curame el alma, curame el corazón, de esas heridas que traigo, y vamos a hacerlo maravilloso y lindo para que usted disfrute, báilenlo, disfrútenlo, sáquenlo a bailar. Sabor, curame el alma, así lo bailamos, mira, que linda historia de amor, otra historia de amor, ustedes pensaban que íbamos a venir, se la miraron, lo pensamos aquí, esa noche toda la banda de los misteriosos presentes, el rey de reyes Quilú, el mero misterioso Chavo, Tony Tampoleo, la comarcio que rató, la comarcio que rató, la comarcio, el tremendo se me quedó, Jason J, venga para mis fracas con la amiga chiquita Sosa y la pequeña Dani, y los que faltaron, esa noche los misteriosos en la casa, Sabor, Tisos somos como la Pantera Rosa, siempre salimos, todos los banditos niños, manos presentes, la banda de la 13, el Latin Boy, hoy en la casa, llegaron los que llegaron, esta noche todos los venimos, esta noche la pueden ver, se la miraron, se la miraron, que el mero no comprens la misma la fiesta, la banda de Tejal, con esta noche apresenta San Francisco, Juapa, Juakechula, Bayán Matamoros, San Marcos, Coyuna, Colón, en la esencia Puebla, presente Pacholo, el maro y el niño, Apar Guerrillas, el maro y el cabajal, esta noche especialmente Quiero ver tu mente, andamos de llenas y hasta dos que me han tumbado. Quiero ver tu mente, andamos de llenas y hasta dos que me han tumbado. Quiero ver tu mente, andamos de llenas y hasta dos que me han tumbado. Quiero ver tu mente, andamos de llenas y hasta dos que me han tumbado. Quiero ver tu mente, andamos de llenas y hasta dos que me han tumbado. Quiero ver tu mente, andamos de llenas y hasta dos que me han tumbado. Quiero ver tu mente, andamos de llenas y hasta dos que me han tumbado. Quiero ver tu mente, andamos de llenas y hasta dos que me han tumbado. Quiero ver tu mente, andamos de llenas y hasta dos que me han tumbado. Quiero ver tu mente, andamos de llenas y hasta dos que me han tumbado. Quiero ver tu mente, andamos de llenas y hasta dos que me han tumbado. Quiero ver tu mente, andamos de llenas y hasta dos que me han tumbado. Quiero ver tu mente, andamos de llenas y hasta dos que me han tumbado. Saludos a Ignacio Martín y el sonido enigma. Allá en el salto Pensilvania, DJ Jonsal. Los junios reportados en la casa. Atisco de los ojos. ¿Cuántos amor? Yazo. ¡Lorena, Lorena, Lorena! Como siempre en gusto, Lorena y Sergio, la mejor birria, los mejores tacos. Sí, señor, de este bonito lugar.